Hoy estamos aquí, un nuevo video para el canal y en esta ocasión nos encontramos dentro de Brawl Stars Hoy lo queremos ahora jugar unas cuantas partidas con Darryl en los distintos modos Yo tengo planeado jugar en supervivencia, balón brawl, atrapajemas Y vamos a ver que tal nos va todo, así que vamos a empezar primero en una de supervivencia A ver, está cargando, vamos a jugar supervivencia solo, vamos a ver que tal nos va, por aquí tenemos una caja Lo bueno de Darryl es que aunque no lo tengo maxiado, abre las cajas de dos básicos, muy bueno En ese aspecto es demasiado bueno, tiene un buen daño, tiene una vida considerable Por aquí arriba vi unos cuantos disparos, hay un downgale y una anita Voy a mantener mi distancia y vamos a ver que es lo que hace Mientras tanto yo voy a abrir esta caja de por aquí A ver, quiero ver si logro ver algo por aquí, si miro una pelea buena yo me voy a meter A ver, ya tengo mi ulti cargada que es lo bueno A ver, la Penny puede llegar a morir Al Gale lo voy a dejar, me interesa más la Penny o al Gale, no sé, el que pueda primero A ver, mala suerte Gale Yo ya tengo cinco cajas Quedan cinco rivales, por aquí se va la Penny y me logró disparar Algo malo de este mapa para jugar con Darryl es que antes se podía pasar por el agua Ahora ya no, eso son cosas nuevas de la actualización Y en este mapa afecta bastante ya que hay que dar casi, hay que recorrer medio mapa para poder pasar A ver, ese Frank si me tiro con la ulti creo que lo alcanzo pero creo que lo mejor es mantener mi distancia ya que se va a curar Y no quiero morir Y si, Dinamike es bastante molesto, yo creo que A ver, yo tenía planeado utilizar la ulti para quitarme Quitarme la Penny y matarla yo ya que Dinamike la había dejado con muy poca vida Mientras tanto me está preocupando un poco el Frank A ver, Dinamike lanza su ulti por ahí La malgasto, voy a ver si... Quiero que se centre más bien en este Frank para que yo lo pueda matar y así yo poder Quedar por lo menos en segundo lugar ya que ya vi que el Dinamike es bastante molesto Solo tiene cuatro cajas pero tiene muy buen daño A ver, el Frank usa su Kayet ¿Para qué? No sé Yo creo que este es el momento, me tiro Perfecto A ver, el Dinamike me está molestando bastante De momento mi estrategia hasta este punto es mantenerme vivo mientras cargo la ulti Intentando esquivar uno que otro básico de Dinamike Ya llevo media ulti, el Dinamike está bastante confiado, hasta un emoji lanzó por ahí A ver, ya el círculo está bastante pequeño y la ulti ya casi la tengo cargada A ver, hasta aquí termino esto Ahora ya nos encontramos en otra partida Hoy nos encontramos en balón bravo Vamos a ver que tal nos va por aquí anda esta Shelly que es bastante molesta Voy a intentar matarla Me lanzo para evitar que siguiera avanzando la Jessie con el balón No sé si avanzar o quedarme por aquí Yo lo que quiero es curar un poco de vida Ok, ya tengo suficiente vida ya casi toda Aquí voy a intentar matar a la Shelly La Shelly lanzando ultis a lo loco Me mata el león La Jessie por su parte hizo lanzar su torrete y utilizó su gadget A ver, yo creo que esto puede ser gol Voy a intentar evitarlo Me lanzo con la ulti No fue así Lastimosamente no fue así Y me echa la culpa encima de la Rosa, pero bueno Todavía queda mucho partido por delante y creo que podemos ganar A ver, la Shelly me mata Yo creo que fue con la ultis y no vi mal Fue tan rápido que no vi nada Muy buena salvada por parte de Mortis Casi era gol Yo muerto por aquí, le alcancé medio a ver A ver, esa Jessie es bastante molesta con su torreta Y yo voy a intentar correr Por allá miro a la Rosa, le paso el balón Vamos a ver si Laura notará ella Yo intento matar a la Jessie No le pegué nada Y me muero Sí, me morí De momento mi participación no está siendo la mejor Una torreta ahí de Jessie Yo creo que solo he logrado matar a Shelly Yo creo que no he podido matar a nadie más Está siendo bastante molesto esta partida Y la Shelly no deja de lanzar sus ultis Es algo que me está molestando bastante A ver, se las ingenió ahí la Rosa para lograr anotar un gol Logró pasarse a los tres porque los tres estaban vivos y no estoy mal A ver, la Shelly sí Sigue lanzando ultis a lo loco Logré matarla aunque se me interpuso por ahí el León y la Jessie Entre los tres era más difícil Ya solo quedan 20 segundos en el marcador El balón está por aquí Voy a ver si lo tomo Y a ver si logramos anotar goles Está bastante difícil ya Voy a intentar matar a la Shelly Me lanzo con la ulti Me aparece el León Se quedó con muy poca vida 1400 Ahora ya se curó un poco Queda un segundo Y esto yo creo que ya terminó Si Ok, ya nos encontramos en otra partida Pero esta vez es en Atrapajemas Tenemos de compañeros a un primo Y a una Bea La Bea ya tiene su abeja cargada El Sprout ya está muerto Y el primo está peleando ahorita con el Spike El Spike Como ustedes quieran llamarlo Por aquí viene el Sprout Voy a ver si logro matar a alguien por aquí Ya tengo mi ulti cargada Voy a intentar matar a Lanita No sé si llegue A ver si quedó parada por ahí No sé por qué Pero yo voy a intentar huir Iba a intentar huir El kill aquí Pero yo siento que no están jugando muy bien el equipo rival Porque como para tener Tener 500 copas No están jugando bien Tal vez están en desventaja Aquí quería venir a molestarme Confié demasiado La tiene la Bea Yo espero que no la mate Porque hay dos enemigos Y a ver Era difícil que no lo mataran El primo se hace cargo Yo creo que no lo matan Y yo voy a encargar Encargarme de proteger Y molestar por aquí Entretenerlos De que no vayan a llegar Y acercarse a mi equipo Ya solo quedan 10 segundos Que resistir El primo tiene todas las gemas Y yo creo que por aquí termina esto Voy a dejar un emoji Y aquí lo dejamos Ok ya estamos aquí En otra partida de supervivencia Pero esta vez no nos encontramos solos Estamos acompañados Tenemos a un amigo Estamos jugando en supervivencia Ya tenemos 4 cajas por aquí Anda una Piper Yo quería agarrar esa caja Pero ahora tengo un poco de miedo Ok ellos se van Yo también me voy No lo voy a molestar Ya quedan 4 La partida va bien Con uno más que muera Esto ya es suficiente Ya es ganancia para mi Porque jugar en 500 copas Y perder 5 Por quedar en puesto 4 Si duele un poco Porque a ver Solo puedes conseguir copas En el puesto 2 En el puesto 3 Te da nada Te da 0 Pero A ver Esto no está malo Y yo creo que podemos atacar por aquí A ver que tal nos va Yo me muero A ver yo creo que esta partida Ya está más que perdida Y efectivamente Y ahora ya nos encontramos En la última partida del video Vamos a jugar otra vez En supervivencia Dudo ya que en supervivencia No me ha ido mal Hemos ganado una en solitario Y hemos quedado en segundos En la partida anterior Tal vez esta la ganemos No se sabe Yo espero que si La ve anda molestando Por allá abajo Ok me dio un golpe De la abeja De la abeja Que está potente Me da un poco de lag por aquí Yo no sé que hacer Estoy encerrado Yo soy un poco lento Al ser tanque Yo me voy a lanzar Al 8-bit Y a ver Tuve suerte Que no me mató La Piper Bueno para que hable No se La Piper no me mató Del primer golpe Pero siempre me mató Por lo menos Mi compañera Logró agarrar los cubos Me hubiera gustado bastante Que se hubiera esperado Que yo reviviera Y que me hubiera dado Los cubos Yo creo que por aquí Voy a ir despidiendo El video No olviden suscribirse Darle like Activar la campanita Y nos vemos en la próxima Chau chau